Decías con carácter y mujer, que no es otra cosa, y que también, lamentablemente, la llegada de las mujeres sigue siendo limitante en cargos en nuestro país. Mira, en el partido tradicional donde estoy, ganarte espacio es muy difícil, y que te respeten por tu capacidad también. A mí me tocó ser miembro del Tribunal Electoral Partidario que juzga las elecciones. En otra instancia también fui apoderada del partido. Es muy difícil. Tenemos un partido muy tradicional, para no decir machista. Fíjate que de 45 candidatos hemos sido presentadas en primera instancia 8 candidatas. Y eso habla muy bien del trabajo que viene haciendo el líder Horacio Cártez dentro del movimiento Honor Colorado. Porque él presentó, por primera vez en la historia del Partido Colorado, un cuadro de honor, le llama a él. Presentó por primera vez a las mujeres que van a pugnar por un cargo en el Senado. Eso nunca ha sido en el partido. Porque los cargos para el Senado siempre fueron guardados en un cofre con 20 llaves. Que era de velado recién a la noche o en la madrugada del día en que se iba a inscribir la lista. Entonces, el hecho de que ese espacio que estamos ganando las mujeres, por una cuestión de capacidad, no por cuotas graciosas. Porque nos salimos a pelear un porcentaje a favor nuestro, no. La venimos remando y venimos ganando ese espacio por capacidad y sobre todo por el apoyo grande que tenemos dentro del movimiento. Y también Santiago Peña que habló de que durante su gobierno le va a dar espacio a las mujeres. Porque él sabe lo que es trabajar con las mujeres. ¿Vos crees, María Teresa, que sin este nuevo elemento del desbloqueo, del voto preferencial, gente con tu perfil más marcada tal vez por el trabajo profesional, digo, en el área electoral, no se hubiese animado? ¿Vos crees que fue un elemento para decir, este es mi momento, ahora sí, o vos crees que no? Sí, totalmente. Totalmente. Tenemos ejemplos en las elecciones municipales de mujeres que se han candidatado y estuvieron en lugares muy, muy, muy lejanos, muy atrás en las listas, pasaron en los primeros lugares. Esa es la ventaja, ¿por qué? Porque en ese encuentro, en esas caminatas, en esa visita casa por casa que hacemos, vemos la esperanza que hay por parte de las mujeres, porque la mayoría son cabezas de hogar. Y te hablan de la situación de su familia, qué es lo que pasa en el día a día. Entonces, cuando ven que una mujer se candidata, tiene como más esperanza. Y vemos eso, el crecimiento de la participación de la mujer, obviamente, porque también arremetemos y nos decidimos a sentarnos en la mesa chica. Claro. Porque siempre estamos atrás. Al candidato, le decimos al candidato qué es lo que tiene que decir, mira, por sentarte acá, decí esto, esto está bien. Pero nunca nos animamos. Cuando nos dicen, da tu opinión, no decínos más vos. Claro. Eso es lo que siempre hacemos. Pero este sistema de bloqueo es tremendamente favorable para las mujeres y yo les puedo asegurar que muchísimas mujeres vamos a estar en el Congreso con ese sistema. María Teresa, hablabas de Santiago Peña y que venís trabajando y hablando con él. ¿Cuál es un proyecto que decís, mira, yo desde el Senado quiero impulsar esto o te voy a ayudar con esto para la gente, para las mujeres? ¿Hay un trabajo ya sobre eso planificado de llegar? Santiago Peña tiene una gran sensibilidad con el ámbito de la educación y con el ámbito de la salud. Él tiene un plan de reforma para el sistema de salud, que es muy interesante, y también para el sistema de seguridad. Pero hay algo que a mí me inquieta muchísimo y que es todo el área de tecnología e innovación. Porque trabajé en eso, estuve en el Parque Tecnológico de Itaipú, él me visitó siendo ministro de Hacienda interesado. Y eso habla de la visión que tiene Santiago Peña. El tema de la inclusión de las mujeres en su gabinete va a ser muy importante. Porque yo estoy segura de que él no se va a limitar a darle a las mujeres los típicos cargos del Ministerio de la Niñez, Ministerio de la Mujer. Yo espero una ministra de Defensa. Espero una ministra del Interior. ¿Te gustaría ese cargo? Me encantaría. Yo no tengo ningún problema. A mí me preguntaban, yo decía, ministra de la Mujer, no, deme el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República. Así nomás. Bueno, esto fue así. Lidianita, Lidianita también es esa Peralta. Con esto nos vamos ya porque después, bueno, o sea, ¿qué más le vas a decir, verdad? Ah, o sea, encima me echan. No, 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 te vamos a echar porque. Ahora, se dan cuenta. Tirate una bomba impresionante. Lo que queremos es darte unos minutos más para que dejes un mensaje final. Y también le recuerda a la gente, obviamente, tu número de orden, que es tan importante ahora con el tema del desbloqueo, como mencionábamos. Sí, yo estoy en la lista 2, soy la opción 26, y la ventaja que tenemos ahora es que las personas, los votantes, pueden elegir el número, le eligen a la persona. Ya no van con esa lista cerrada del 1 al 10, que vos ya no tenés opción, y le ves al candidato que está en primera plana. Un tema que a mí me preocupa muchísimo es el tema, por una cuestión de salud pública, el bienestar de los animales. Porque la presencia de los animales en la calle, con niños también que tenemos en situación de calle, con enfermedades, es una cuestión de salud pública. Tenemos una facultad veterinaria que tiene un hospital, escuela, que yo creo que se puede potenciar. Hablábamos del presupuesto nacional de gasto. Entonces, se le puede dar más presupuesto a la Universidad Nacional para potenciar eso. Y por qué no llevar también a las regionales que tienen la facultad veterinaria, para que las personas de casos recursos también puedan acceder a la castración de sus mascotas. Porque tenemos mucha proliferación. Y también esa conciencia que hay de la ciudadanía ahora me encanta. Porque estuve hace poco en un barrio donde hicieron una hamburguesada para pagarle la cirugía al perro del vecino que le atropelló otro vecino. Eso habla de la solidaridad, la gente y la conciencia que se crea. Por una cuestión de salud pública. Son parte de nuestra familia. Ahí estamos viendo con los tuyos. Son parte de nuestra familia. ¿Cuál es tu número de lista? Contanos. Bueno, el número de lista, opción 26. Opción 26. Para el Senado y para la Junta de Gobierno, estoy en la lista 2, con Horacio Cártez para candidato a presidente de la Junta de Gobierno. Y la opción es 8. Muy bien. No se van a equivocar. Le van a ver a la candidata allí en la opción 26. La más linda, obviamente. Estoy entre dos varones. Bueno. Así es que imagínense. Imposible equivocarse. Así es, señora. Esta fue Moneteresa Peralta con un par de bombas que nos dejó acá justo delante para que analicemos el recurso toda la mañana incluso. Gracias, Moneteresa Peralta, por tu visita. Y, por tu visita, la más linda. Ahora, vamos a ver. Bueno. Vamos a ver.